Vamos a caer, tío. Aquí voy a caer yo, aquí abajo, ¿no? Vamos a caer aquí abajo y volvemos a recuperar las armaduras. Yo tengo las mías en el campo de tiro. Las mías están al lado de abajo. Ay, Dios, está luteado. Digo, pero luteado, tío. Y yo me disparo. ¡Corre! 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 No pasa nada, no pasa nada, tío. Que asco de gente, tío. Tiene el tren, eh. Queda otro, queda otro. Se queda uno, eh. Tiene otro, eh. ¿Te he visto la que acabo de formar ahí un momento? He visto la que acabo de formar ahí un momento. He visto, he visto. El salado tienes ahí, el salado de pulsación. Putos come pollas de mierda. Que soy tres putos come pollas. La puerta, la puerta ha zonado. Qué bueno, eh. Qué buena. Me tienen que comer la polla los cuatro. Putos bastardos de mierda. Y por debajo del culo, eh. Dios mío. Habrán flipado los notas. Bueno. O habría que escuchar su audio. Habría que flipar. Es decir, un nota que ha querido regular y nos ha hecho el lío como no lo ha hecho. Ahí se puede ser más malo, vamos. Los notas. Oh, mira. Una puta grau. Ahí tiene un salado de abajo, eh. De pulsación. No se vea esto. Qué lástima. ¿La habéis visto, Álvaro? ¿Esto qué es, tío? ¿Cuántos que es lo mismo, tío? Me pecinco todo. No tardé mucho en estar aquí en vergüenza. Sería lo guapo. No, se habrá tenido más balas. No, se habrá tenido más balas. No, no, si no. No, no, no. No, no.